Gracias por venir a los chicos. Hay asientos, según si quieren sentar, estamos medio intimidados, los chicos tienen brazos cruzados, salen de frente, así que los que se quieran sentar, acá hay lugares, hay lugares también, hay sillas disponibles, los que hayan cansado, los que hayan hecho, los que hayan hecho al máximo, están cansados, se pueden venir a sentar. Al piso. Los entrenadores también, si quieren sentar adelante que vamos a charlar un ratito, ahora van a estar cansados los que tienen. Gracias. Bueno, muy bien, como todos los meses ya le rimo la cuenta, le rimo como la quinta o sexta capacitación este año acá, quinta, Mike, la quinta capacitación, ya hemos hablado de que, levante la mano quienes han venido alguna vez a las capacitaciones, veo un montón de ganas con ustedes y una pregunta que estaba respondida. Pero hemos empezado con el método de enseñanza que traemos allá, ¿se acuerdan? Que estábamos medio adueñados. La primera es que me miran dando la capacitación por la ventana, fue una experiencia nueva. Después hablamos de ataque, que vino Nico, de scrum, de line-out, y ahora estamos con la defensa. Como les digo siempre, cuando empezamos estas capacitaciones, nuestra intención siempre es llegar realmente a los clubes, que no sea un eslogan. Lograr realmente que ustedes, los que vienen sistemáticamente a estas reuniones teórico-prácticas, se lleven a algo que sea fácilmente trasladable, y después con las visitas de Miguel a los clubes poder verlos a ustedes entrenar. Ese sería el ciclo, no el ciclo completo, porque el ciclo completo es, además, que ese entrenador que es visto en entrenamiento, reciba un diagnóstico, un feedback, una bajada de línea, y un plan de acción para ver en qué cosas tendría que poder enfocarse más para las siguientes situaciones de entrenamiento. Esa sería nuestra forma de hacer que los entrenadores formen mejores jugadores, por ahí viene la voz. Pero, primero queremos completar bien todas estas visitas, todavía no sean la excepción de octubre, seguramente. Y hoy, estamos aquí reunidos para hablar de defensa. Tenemos el lujo de que nos visite Juan Mandaza Fernández Miranda, quien se encargó justamente de este rubro durante todo el superrápido de este año en los favores. Así que, vamos a hacer un rato acá adentro, como hacemos siempre, para que cuando vayamos al campo, sepamos bien de lo que estamos hablando. Inclusive, en el final de la presentación teórica, vamos a ver los ejercicios que vamos a hacer en campo, acá en unos videos. Así que ustedes ya van con el ojito bien afilados. Cada vez que empezamos esta presentación, yo les cuento cuál es el objetivo que nosotros nos proponemos. Y el objetivo de hoy es ambicioso, que es lograr que ustedes, o la gran mayoría de ustedes, o los que aguanten esta horita de speech sin dormirse, es que logren tener el cuentito de la defensa completo y de ese modo puedan encontrar en sus equipos dónde tienen algo para corregir o para evolucionar e ir directamente con el remedio que necesitan para el problema que tienen. Muchas veces nos pasa que nos metieron tres tacles, somos un desastre, yo, tacle. Y por ahí la cuestión no fue técnica, sino que fue de desplazamiento o de no hacer lento a la pelota después, tacle, o la circulación tarde, en fin. Hoy vamos a recorrer todo ese camino para que ustedes mejoren en la elaboración del diagnóstico y además les vamos a dar cuatro o cinco driles para que les sirva para mejorar. Pero mucho mejor es todavía que una vez que ustedes detectan cuál es el problema que tienen, ustedes, a través de situaciones de juego que representan, elaboren sus propios driles. Pero nosotros igual les vamos a dar algunos grupos de driles acá y de la mano, en la cara. ¿Está bien? Y lo que les digo siempre es que es muy interesante, y para los chicos también que los acabo de ver, entrenar desde acá arriba de una posición privilegiada, también tengamos un buen ida y vuelta. Hay que ver cuántas preguntas vienen de aquel lado para poder responder o cuántas experiencias que ustedes tengan para contar que también nos suman a nosotros. Ya estas presentaciones las hemos dado en cuatro regiones, con lo cual tenemos un montón de preguntas que ya hemos respondido y de cada región nos llevamos algo. A ver qué nos podemos llevar hoy de Mendoza. Bueno, buenas tardes para mí, para ser buenos seguidores. Nada, primero muchísimo, basta decir un trabajón. Muchísimas gracias por estar. Vamos a hablar, obviamente que comparto todo lo que acaba de decir Germán recién, el tema de lo importante que es para nosotros venir a las provincias. Nosotros somos unos privilegiados de estar capaces de un lugar más lindo que sueña cualquier entrenador, de llegar a poder entrenar a un seleccionado nacional. Y también es una gran responsabilidad cuidar a los chicos que capaz que ustedes, con muchas ganas, nos inauguraron, nos fueron llevando al crecimiento para que lleguen los días a jugar a un seleccionado nacional, provincial, la primera de su club, o solamente tengan la experiencia de pasar por este deporte espectacular que es el rugby. Hablando exclusivamente de lo que es defensa, o para nosotros, y que lo tomamos realmente con mucha seriedad, es atacar sin pelota. No podemos hablar solamente de la defensa como algo aislado en el juego y que no tenga ningún tipo de vínculo con lo que es el sentir de un equipo y con lo que es el sentir del rugby argentino. Todos tenemos, o los más grandes, o los más chicos que jamás vieron en equipo, muchos más jugadores, o que se animaron a más, y que ese también es el objetivo nuestro, pero hoy estamos hablando pura y exclusivamente de atacar sin pelota en la defensa. De ataques de equipos que nos ponían la piel de gallina, de cómo defendían, de cómo dejaban el alma en cada situación sin pelota hasta recuperarla. Y un poco fue eso lo que nos movió cuando arrancamos la temporada a empezar a darle una importancia superior a esta, a su frema, te diría, y donde los jugadores se hicieron cargo de una de las falencias que ellos sentían que se estaban faltando para dar un pasito más en ser un equipo realmente completo. Lo que sí hicimos fue hacer un laburo, y eso a Gonzalo le gusta mucho, un laburo de liderazgo, de equipo, de que salga de ellos lo que querían ser, lo que querían transmitir al rugby argentino, pero siendo realmente partícipes de ese cambio, siendo equipos que sentían realmente lo que estaban hablando y responsabilizándose de lo que hablaban. Porque es fácil como entrenador, y todos lo debemos haber vivido, decir, yo quiero esto de mi equipo, y capaz te da vueltas y el equipo me dice, no, ¿qué me dijo este pelado? El pelado está loco, ¿qué? Si nosotros queremos cuidar el doble desastro y que nos dicen que está aquí. Entonces, generar en los jugadores ese compromiso a veces que genera que todo lo que hagas salga con otra impronta, con otra actitud, con otras ganas, con otro... Realmente la palabra para mí siempre es compromiso, y obviamente nace de la pasión del equipo, la pasión de los jugadores, y eso hay que ir generándolo entre todos, entrenadores y jugadores. Bueno, pasando un poco a lo nuestro, después de haber logrado un par de charlas y poner la defensa como uno de los puntos a mejorar, que nos sentíamos realmente, o el equipo se sentía, porque yo todavía no había estado con ellos, pero bueno, nos sentíamos en deuda, porque el comprometerse era comprometerse a fondo. Usamos un ABC, que lo... como dice Gonzalo, y ahí lo tenemos que bancar, y bien le gusta a Germán, va a hablar de la gallina y el huevo, y que va primero en este ABC, lo tuvimos que hacer por un tema de ABC alfabético, y empezamos con el ahogario de fixiar, para sacarle tiempo y espacio a los equipos, jugábamos contra equipos muy fuertes, entonces sacarle espacio significaba agarrarnos en una situación de inferioridad a que los tiempos tengan alzados y un poco nos coman ellos, sino nosotros a ellos, pero eso no... técnicamente teníamos que buscar una posición donde íbamos a ser fuertes nosotros, sino ellos, entonces pensábamos en pararnos hombro externo, teníamos muy claro que la batalla en contacto tenía que ser una de las situaciones también muy fuertes y muy... muy sentida por el equipo, porque si no sentísse el contacto, no iba a haber forma de pararnos, o de realmente generar esa batalla en la defensa, con un laburo muy eficaz de dos jugadores, y eso lo vamos a ir viendo en detalles después, pero claramente creíamos que el laburo era de a dos, pero siempre finalizado o empezado por uno solo, que tenía que ser muy efectivo para que realmente el laburo sea manejable por todos y siempre hace una buena circulación, y en esa máxima circulación y toma de espacios, esa urgencia nos parecía clave. Pero acá le decíamos, ¿qué es más importante? Y de esto, por eso para nosotros son los principios, porque uno depende del otro y todo se retroalimente y todo va dando vueltas y girando, y ¿cuándo termina? Nunca. Eso es lo que hablábamos con los jugadores. ¿Cuándo termina esto? ¿En una defensa? ¿O en un ataque sin pelota? ¿Cuándo termina? ¿Para ustedes cuándo termina? Cuando recupera la pelota. ¿Cuándo recupera la pelota? Exactamente, cuando recupera la pelota, lo tirás afuera de la cancha, que también sería un poco recuperar la pelota, o ponerlo en tal presión que el equipo te devuelva la pelota para vos poder meter un contraataque. Ese era uno de los objetivos primordiales del equipo y laburamos en eso permanentemente. Todos los entrenamientos, laburamos los famosos hábitos para que el ataque sea hecho técnicamente de la mejor manera, para que la circulación sea de la mejor manera. Obviamente, le tenemos que subir en la semana que es específico, pero todos los entrenamientos hacíamos un repasito por uno o dos de las secuencias que tanto nos sirvió en el año. ¿Quiere hacer una pregunta acá? Aprovechando que acá hay seguramente entradas de Raquel Juvenil. ¿Hay de Raquel Juvenil o no? O son todos en la secuencia superior. Levanten la mano de Raquel Juvenil. Bien, buena concurrencia. Si ustedes tienen que elegir de estas tres situaciones del juego, ¿en qué creen que el Raquel Juvenil de Mendoza tiene más para mejorar? ¿Cuál sería el error más común de la defensa de Mendoza dentro de estos tres puntos? Que hay más de tres puntos en realidad. El A y el C. El subir, subir rápido y la circulación. ¿Y cómo lo vemos representado eso? ¿Qué situación tienen ustedes? ¿Qué foto tienen en la cabeza? Dicen, este es un problema grande que tenemos. ¿Sobran jugadores por qué? ¿Sobran jugadores del ataque o de la defensa? Por la falta de circulación y la toma de espacios. Este punto final. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? ¿Qué hacen los chicos? Dije Mendoza, pero en realidad esta foto está en todo el país. ¿Qué hacen los chicos usualmente? Además de tardar en circular. Los que pasan, ¿qué hacen? Esperan mirando el rack. Entonces, hoy, a partir de este diagnóstico rápido que hicimos, pero claramente nos pasa lo mismo en todas las provincias, los chicos están atraídos por la pelota. Nos pasa en todo sentido. Yo recién miraba los entrenamientos acá y todo nuestro foco está puesto en la pelota, tanto en ataque como en defensa. Entonces, quiero que presten mucha atención para ese efecto puntualmente que es lo que vamos a sugerir nosotros. Es para mejorar, no tanto la circulación, que es algo que los chicos lo aprenden rápido y a veces lo aprenden tan rápido que terminan circulando sin sentido, pero sobre todo la toma de espacios posterior a esa circulación. Que entiendan que tienen que estar más anchos de lo que están naturalmente que lo que está pasando ahora naturalmente. ¿Ok? Bueno, y dentro de cómo habíamos hablado cuando empezó el año, ¿se acuerdan que hablábamos de un espíritu, de un compromiso? Bueno, nosotros le pusimos un poco de nombre para poder medir ese compromiso. Entonces decíamos, bueno, empecemos nuestro espíritu en cada situación que tengamos en el juego, en cada contacto. Estar antes para nosotros era presentar esa circulación y realmente estar parados para poder enfrentar a los atacantes desde el estar antes, que esa circulación no sea tardía, que no haga que perder a los metros. Bueno, y en base a eso después les vamos a mostrar cómo generamos una forma de circulación que nos dio desde el tackle y el jugador interno unos segundos para que la circulación sea un poquito más efectiva de lo que creíamos, teníamos antes. que, como tenemos claro, la evolución del deporte o del rugby o de cualquier deporte o de todo en la vida tiene cambios y bueno, nosotros tomamos el riesgo, nos pareció espectacular y bueno, y ahora lo vamos a explicar. Y bueno, en eso decíamos, laburar siempre y después tuvimos una experiencia en una pretemporada que fuimos a un club de remo y los remeros, viste, está el remo acá, sé que hay remo en Mendoza, no me acuerdo, no sé bien claro dónde, pero sé que había buenos remeros y saben que los montes de Ocho hay que trabajar con coordinación, escuchando la voz del líder y meter el remo juntos y boom, y laburar, y laburar. Y este entrenador de remo que es bastante reconocido, el club más antiguo, el segundo club de mayor antigüedad en la Argentina, no solo de remo, sino de la Argentina, que también buscábamos eso, buscar una identidad después de cuatro años en un equipo que era realmente nuevo, fue un jugador que tenía una historia terrible para todos. El flaco nos hablaba de la cara de fuerza, no sé si es la cara de fuerza, la cara de fuerza es cuando tenés los cuatro mejores palistas o los ocho mejores palistas en un bote y hay que meterle y quedan 50 o 100 metros de una regata y el flaco mete la pala pero la trae, pero la trae. Y a nosotros no nos pasa eso a veces en la defensa, estamos, circulamos perfectos, el jugador está paradito y no la crea nunca. Y siempre está en su lugar pero nunca hace nada. O tiene que seguir laburando interno y ya no labura más. Entonces dijimos, esa frase, cara de fuerza para nosotros significa el remero, para el remero meter la pala y meter el brazo fuerte y morirte los últimos 100 metros para hacer la diferencia para nosotros lo era en la defensa. Porque se puede circular, se puede estar en la posición, podés hacer todo lo técnico, lo teórico bárbaro, pero después hay una parte que es entrega, descompromiso, de ganar las carreras y una vez que empezás a lograr eso lo único que empezás a tener en un equipo y que es lo que máximo que buscás es que el equipo empiece a generar una confianza infinita en el tipo que tiene al lado y eso muchos de ustedes lo vieron cuando entran en un equipo, cuando se genera confianza es multiplicado. ¿O no? Viste que a veces jugando con un equipo y dicen ¿cómo gira a estos flacos? Y el peor problema que teníamos cuando empezó la temporada era que no disfrutábamos de defenderlo porque era una complicación de defenderlo. Entonces el disfrutar de defender pasó a ser muchachos esto nos está dando energía, nos está dando fuerza, nos está dando que el equipo vaya por más. Bueno, eso fue uno de los objetivos claros y lo terminamos logrando. Realmente había momentos en el equipo se sentía realmente muy cómodo en defensa se había generado esa confianza todos estaban para laburar y bueno eso fue fruto del laburo semana a semana entrenamiento a entrenamiento con los objetivos claritos que pusimos dentro de la red y en base a eso generamos una cultura de la comunicación para que los jugadores se responsabilicen porque una cosa es decir ¿vos hay que responsabilizar de qué? ¿de qué rol cumplo? ¿de poner el cuerpo con el equipo? porque hablaba recién podés hacer toda la parte de cara de fuerza pero cuando tenés que poner el cuerpo hay que ponerlo y eso se fue logrando y para generar esto en nuestro orden en nuestra comunicación nosotros lo que le pedíamos a los jugadores es que se anuncien que gesticulen para tanto para sus compañeros como para el contrario que tengan una referencia y que los contrarios intimidarnos un poquito con el gesto una comunicación visual que a veces el tiempo no te deja hablar el tiempo no te deja gesticular pero capaz con un golpe de vista y una visión periférica ya sabes que el tipo está y eso te da una seguridad y después para mí la más importante y que mete todo adentro es la mental cuando tenés un equipo que mentalmente está compenetrado en la defensa es difícil quebrarlo y eso es una comunicación que casi es difícil de expresar es difícil de de ponerla en palabras hasta que no empezás a trabajar y el equipo empieza a sentir esas sensaciones a ese nudito que decís bueno hoy no nos entran y eso es lo que buscamos generar y lo más lindo de todo es que lo generó el equipo por el equipo mismo estamos es fácil decirlo es fácil uy que bueno mirá lo que dice este pibe que fácil lo explican no no es de todos los días es de un laburo muy fuerte de los jugadores y de comprometerse pero mucho más fuerte de los entrenadores de participar activamente de lo que hacen yo creo que un entrenador que participa activamente del entrenamiento hace que el jugador sienta que lo están sea el mejor tacreador o el peor tacreador que tengas que el tipo sienta que vos le das algo herramientas para su seguridad para mejorar hasta el mejor tacreador de tu equipo es el que necesita que lo ayudes a ser todavía más efectivo y muchas veces el mejor tacreador quiere cubrir a 8 o a 3 tipos en una situación de defensa y termina siendo él el que genera los errores entonces ese laburo de equipo ese laburo permanente del entrenador que ordene desde el mejor tacreador hasta el tipo que capaz tiene más falencias hace que la defensa después genere algo que es difícil de explicar en palabras pero que se cierre por eso nosotros tenemos que esa comunicación mental es de los jugadores pero también tenemos la responsabilidad nosotros como entrenadores de que los tipos sientan el compromiso y transmitírselo y darle la confianza que lo puede lograr el peor tacreador puede sentir la confianza que lo puede hacer si nosotros lo motivamos a que lo haga y como con repetición no hay forma que un flaco taclee bien si en la semana hace dos tacles y en la cancha le estamos pidiendo un mínimo de 10 capaz en nuestra cabeza decimos bueno una apertura que taclee 10 ya estamos más o menos bien un centro que taclee 15 una tercera línea que taclee arriba de 10 tacles a 20 sería espectacular pero si el flaco que la semana hace dos tacles como nos vamos a llevar a la cancha que haga el número que queremos para que todo crezca como hacemos que en primera línea taclee si no lo hacemos entrar taclee y no digo 20 me digo un tiempo claro de repetición donde el flaco incorpore los mecanismos de contacto con una corrección positiva muchas veces todos nosotros como entrenadores es empezar todas las frases con no hagas esto ¿no? pero lo deben haber hablado desde principios de año cada reunión con Germán pero es clave nosotros tratar de ser positivos o qué queremos en cada situación de contacto qué es lo que estamos buscando qué es lo que él se va a sentir que dio un paso hacia adelante en su defensa bueno y las 4-6 que ahí estaban anotadas ya se lo hicieron todos pero pueden dar compromiso en confianza entonces sumar y sumar y sumar y en la medida estamos libres estamos unos puntos claves como hablábamos antes dominar el contacto después vamos a hablar del ITE cuáles son los roles y esa es una sigla que nosotros pusimos para la situación de contacto generar una cegla dentro de la cadena grande que vamos a tener de defensa para recuperar la pelota o hacer de la pelota lenta al contrario con el objetivo que es el de empezar nos va a dar la posibilidad y el problema que teníamos más grande de los juveniles también en los mayores obviamente y también en los jaguares y también en todos los seleccionados del mundo que es la circulación para poder enfrentar a los defensores y realmente ser efectivos en lo que estamos buscando ¿no? en esa toma de espacio lo que buscamos es parar los hombros externos hablábamos antes de la evolución a mí también me pasó como entrenador hablaba de estar parado interno al flaco para poder arrearlo hasta hacia el touch y ese estar hombre interno nos generaba que el flaco el jugador de rugby argentino o mundial por lo general tiende a correr un poquito cegado hacia afuera naturalmente para escapar de la presión interna y eso nos generaba que siempre terminábamos barriendo corriendo los tipos y no poder encuadrarlo de una manera más efectiva entonces al pararte el hombro externo o un poquito más afuera del hombro externo esa cegada nos hacía enfrentarlo y poder seguir la acción de correr en el momento de meter la pierna y el hombro cerca del objetivo ¿estamos? la velocidad de circulación bueno todo esto es parecido a la base inicial se retroalimenta constantemente circular el laburo del ITE nos va a dar la posibilidad de que la circulación sea más efectiva estar en el hombro externo nos va a generar que haya menos corrida de lo que hablábamos recién acá del problema del imán que tenemos sobre las formaciones el imán que tenemos sobre las pelotas y la constante mirada de la formación que hace que como la ansiedad que te lleva a la frutillita a la pelota en vez de tener la tranquilidad del espacio de estar en el hombro externo siempre es como que te estás más preocupando por lo que tenés enfrente que por lo que está allá si bien tenés una mirada medio con el rabillo del ojo para tener claro cuándo está saliendo la pelota y tomar mejor el espacio ¿no? A él es más que yo les quiero hacer unas preguntas primero ahora Manasa dijo recién que vamos a hablar del ITE perfecto vamos a establecer bien cuáles son los roles y las funciones de cada uno de esos roles está medio retumbando ¿no? que hago me alejo me acerco acá pero lo que yo les quiero preguntar es en este punto vuelvo a hablar del tema de la circulación y los espacios hoy por hoy ¿cómo entrenan esto ustedes? alguien que esté con ganas de hablar que haya tenido un buen día o un mal día y quiera descargar ¿cómo entrenan la circulación? ¿qué pauta? ¿qué señales? ¿qué orientación le damos a los chicos respecto de circular después de una situación de tackle? para pasar el micrófono ¿alguien quiere decir algo? muy bien imaginémonos que acá hubo un tackle ¿cierto? y viene circulando para allá ¿qué referencia le das a los chicos? muy bien yo particularmente lo que hago es poner distintas situaciones de contacto en la cancha y ir manejando la defensa hacia distintos puntos con distintos ataques generalmente es una defensa con dos equipos que atacan y haciendo circular a la defensa de acuerdo al punto de contacto que elijo y siempre le diendo primero cuando nos bote después le diendo lo que hay en frente perfecto ahí quiere llegar excelente muy bien lo que dijiste primero que sería como vos generás el escenario genial después veremos cuantos jugadores hay acá atacando hacia allá de frente pero vos dijiste estos jugadores que vienen pasando acá yo estoy dibujando los jugadores como dibujo siempre cabeza y hombro ¿no? los que vienen a mis cabezas ya se acuerdan que yo dibujo así medio raro pero el primero que pasa vos dijiste ocupar el poste ¿está bien? o sea este jugador 1 pasaría a ser el jugador 1 de acá ¿bien? y no se va hasta que el 2 no llega y lo saca el 2 lo saca y se pone acá el 2 o lo empuja lo empuja para afuera y después se pone entonces este sería el 2 este sería el 1 y no se van estos dos hasta que viene el tercero y los empuja perfecto y ahora te imagino te dibujo acá una situación posterior y quiero que me conteste otro imagínense que acá hubo un tackle y acá había un jugador externo ¿no es cierto? o hasta incluso está más abierto el jugador externo ¿qué hace este jugador? nada ¿se queda ahí parado esperando a que lo venga? ¿qué hace? ocupa este espacio perfecto ¿hasta cuándo? hasta que llega este ¿cierto? el primero de la circulación ¿este primero de la circulación ¿qué hace? ¿lo empuja o este queda fijo y lo pasa por atrás? lo saca y ocupa ese espacio ¿está bien? entonces acá evidentemente está la clave de nuestra circulación veloz estas indicaciones que le damos a este jugador ahora cuando Manu explique bien los roles del IT se va a dar bien cuál es la acción desde que muchas veces es el interno porque acá hay un tackleado principal y un interno que se mete a tratar de trabajar sobre esta pelota para comprarle tiempo a la circulación pero este externo ¿qué es lo que hace? ¿cuánto se acerca? ¿cuánto chequea? ¿cuánto espera? porque acá en la acción del primero que entra está la clave de la circulación nos hemos encontrado ponen algunos de ustedes también todavía en base que es el primero que llega ocupa este espacio y después el resto sigue circulando para proteger si llega a salir la pelota y estamos acá esta parte ya bloqueada entonces muchos equipos lo hacen todo lo que estamos diciendo nosotros no es lo que hay que hacer es lo que ha hecho la defensa de Pumas y Jaguares en los últimos años ustedes después toman lo que quieran recién me van a decir nos paramos sobre el hombro externo si vos querés subir si vos querés tener una defensa que desplace te puedo parar sobre el hombro externo perfectamente como decimos antes es elección del sistema consulta porque generalmente sobre todo un jaguar y alguna se ve que el primero que llega ahí es el 9 porque en realidad su laburo es de de no de chiquiar digamos de es la rueda de auxilio nuestra defensa es el 9 no es su función pero si es la rueda de auxilio y además por característica Tomás Juvelli este año Flaco tiene la necesidad de golpearse extrema o le encanta y Felipe porque bueno Sanlo lo hicimos de temporada también lo tuvo que hacer en algunos casos en los que se lastimó pero nosotros lo que le pedimos al 9 es que se ponga activo la defensa en que función segunda línea defensiva es su primer función y ordenar la primera línea ahora en caso de la primera línea por velocidad y capacidad del atacante tiene la velocidad para que esa pelota salga rápida y nosotros no poder cubrir ese espacio en nuestra circulación no pedimos que se cierren los externos sino que sean 9 el que cubra ese espacio para mantener nuestra línea allá afuera bien presentada y poder estar si la función de la cantidad de jugadores son los externos en caso de ser un número lógico de jugadores si son 5 atacantes si somos 3 defensores más el 9 somos 4 decimos y ellos tienen la capacidad de correr derecho hacer 4 pases y que sobre el último y muchas veces nos terminamos aplaudiendo todos cuando nos miramos en el video decimos muchachos tendríamos que pasarnos como pasan estos pibes porque si nosotros tenemos la capacidad de asfixiar de subir de ir hacia adelante de hacer todo el laburo que tenemos que hacer y los tipos pasan la pelota en 10 metros perfecto y sobre el último subiendo nuestro péndulo y sobre el último aplausos si no si no la exigencia siempre somos malos nunca el de enfrente ni de ninguna capacidad existe la capacidad la podemos reconocer eso tenemos que tener claro hay siempre un lugar donde nos podemos llegar a equivocar ahora si tenemos más acerca para obligar a si hace eso si pero el lo que hablaba un poco recién Germán del poste es un poco lo que nosotros creemos que es el lugar donde ponemos cara de fuerza ¿cómo venimos la cara de fuerza en la defensa? el poste es el lugar más cómodo y siempre le ponemos una encuesta a los jugadores en donde se sienten más cómodos si jugando desde cuarto en la defensa de pelota o con esto todavía más afuera o de poste todos quieren ese poste cuando ves a un flaco que metió siete tacles de poste le tenés que decir pasá cerca le ponemos y le decís en una abrite un poco en una quiero verte meter un tacle en el juego rápido obviamente que si son pilares vamos a tratar de en la circulación tratar de acomodarnos pero hay circulaciones que no se acomodan nosotros lo que vamos a buscar es que estos pasen realmente rápido y ni casi es una chequeada la pasada y es el nueve el que está mirando y hablando con los jugadores que están haciendo esa circulación con un solo objetivo que estos flacos estén bien posicionados porque si nosotros hacemos que ellos sean los que vengan a cubrir acá en la carrera cuando ya tenemos a esto yendo para acá ahí es donde nos complicaban siempre en nuestra ida y vuelta y volquemos el rango de matar justamente cuando yo les pregunté al principio ustedes dijeron uno de los problemas más grandes o la foto más importante es estar viendo el rack y quedarse pegado después de la circulación ¿cómo estoy en un recluso de la circulación? Joaquín que tuvo la valentía de hacer un aporte justamente dijo que ese primero que llega pasa y espera a que venga el siguiente para empujarlo entonces acá está la primera clave de lo que queremos transmitirles hoy para que sea mejor la circulación y la toma de espacios exactamente lo que acaba de decir Manasa ese jugador es como que llega si quieren podemos hacerle un pequeño chequeo pero él sabe que es muy raro que circule uno solo después vamos a ver en qué lugares del campo se le pasa en donde está el rack cuántos jugadores pasan y cuántos no pero es muy raro que circule uno solo entonces él sabe que va a correr y va a pasar de largo por ahí y tiene la garantía de que es el 9 quien está chequeando que si pasaron de más o de menos él va a tomar ese lugar todo eso genera ese círculo virtuoso de la confianza que hace que podamos estar antes con buenos espacios para poder subir pero son pequeños detalles que realmente hacen una diferencia muy grande entre llegar y plantarme hasta que me empujen llegar a pasar enseguida o llegar sabiendo que yo voy a ser el segundo o el tercero de la situación si tengo una pregunta si viendo un y ahí si inicialmente los terceros líneas carrileros son terceros líneas carrileros según la situación del juego porque capaz tocan que hay menos en el line o iba a estar afuera pero en el momento, en el ideal, sí pero después hay una parte que no es ideal en el juego, ¿no, muchachos? nosotros podemos, a ver como entrenadores y como jugadores y eso se lo pregunto a los jugadores si se tropieza el jaco que está fuera mío ¿qué hago yo como interno? ¿cuál es el primer objetivo? ¿qué nos enseña el rugby? el día que nacimos somos un equipo, que nos bajamos a muerte que todo es, o sea si no, todo es una mentira todo lo que nosotros le decimos a los chicos el primer día de entrenamiento a chicos los valores del rugby el compromiso el ayudarnos para la vida el ayudarnos para todos en el momento que estamos en lo que más nos gusta, que es jugar al rugby se tropieza el externo y yo interno, luego el lo que están firmando lo que hago el distraído en cara de fuerza no, carrilero es carrilero obviamente que es carrilero se tropieza el tostio Orlando y Javier Ortega de eso que está de carrilero es el que lo va a cubrir o va a ser Jerónimo de la Fuente que va a ser el doble esfuerzo para cubrir a su tipo y al que está afuera o no nos pasa en partidos que nos ponen una amarilla no estamos todos somos 14 ¿qué hacemos? abandonamos los 10 minutos eso y decimos nos maten falta uno ¿quién nos va a cubrir? y en eso hay millones de oportunidades de hacer que haya menos defensas que ataque para que los flacos su cabeza sea de cubrir espacios a morir y uno de los laburos más importantes que tenemos en esto para darnos comodidad la clave está acá en estos dos flacos el tacreador y el interno que son los que le van a dar la comodidad y el tiempo a los otros 13 jugadores de estar en su lugar yo me siento ¿de dos tipos? sí, de dos tipos en realidad uno el que empieza el laburo siempre va a ser este el tacreador no necesitamos pero para eso vamos al ABC tiene que estar bien parado tiene que estar bien posicionado tiene que estar en su lugar pero también el IT tiene que hacer el laburo físico mental de el de entecer esa pelota o traerla y para mí te juro por Dios te lo digo realmente como lo siento si el flaco no está mentalmente para jugarse la vida en esa situación de contacto y el equipo en algún momento va a terminar perdiendo porque es una carrera de velocidades esto si vos le das los dos segundos para que saquen todos los racks la pelota o un segundo y medio que son los racks más rápidos que hay en el super rack y te piden choca pum pasa y sale y acá también o no si nosotros dejamos que si ellos mentalmente saben a dónde va quién tiene la quién tiene la llave del partido vos haces un lanzamiento sabés a dónde va a tu equipo sabemos quiénes limpian por lo general los dos primeros racks o no si armás un lanzamiento medio armadito decís el primer rack va a este y este el segundo rack va al otro sale adelante la carrera o sea y si vos como defensor no tenés la cabeza el compromiso de ir a esa pelota hacia la lenta para que nosotros podamos adivinar cómo sigue el juego y estar bien posicionados y de a poquito te van ganando te van ganando te van ganando y en un pase todo lo que tenés que correr no llegas nunca hablemos de un buen pase de una buena limpieza de un rack con buena presentación porque el lanzamiento tiene muy estudiado y sale perfecto nosotros como defensores estamos corriendo siempre siempre para atrás entonces un buen laburo ahí en el IT entonces la función del tacleador cuál es meter un buen tacle meternos mantenernos de pie todo lo que podamos en el tacle para seguir con esta acción de correr que hablamos siempre y el tacle termina cuando estamos de pie saquémoslo de la cabeza todos como entrenadores que el tacle termina en el contacto y eso es lo que tenemos que entrenar nuestra obligación es que nuestros jugadores tengamos 14 tipos de pie porque en el momento que tacleo estoy en el piso pero cuando yo terminé mi acción de taclear o sea finalicé uno de los procesos de tacle que es derribar al contrario termina mi tacle cuando estoy de pie y ahí es donde casi en un iso empiezo a trabajar el interno a ganar la carrera con el limpiador del atacante meterme por abajo de los hombros y ahí viene el mismo error que tiene el tacleador tiene el limpiador jugar lejos del contacto y tirarnos ir en palomita a taclear handoff nos hacen o no muchachos nos hacen moverle la cancha la tierra como está casi más de lejos y no te le metes al contacto te hacen así comes tierra un rato dientes negros y te sentís en más dorata de todos lo mismo para el interno dominar la carrera meternos fuerte y abajo a laburar de cerca para poder tener fuerza y posibilidad de seguir traccionando y la oportunidad de pesca es solo si está la pelota o sea si llego realmente antes el atacante se aisló el tacleador labura y yo pum según pesco crevi cuantos crevis hay en un equipo uno cuantos moronis hay uno o sea mayor mayor objetivo del interno es al lunar meterse abajo y que sea el de atrás el que la recupera digamos y después está el externo que como bien decían ustedes recién acá en el donde hablaba Germán que lo que voy a decir a ustedes es chequea y se va chequea y se va no se queda hasta que lo empujan chequea y se va y en algunas situaciones cuando el laburo está bien hecho y está en oportunidad se mete y labura ¿estamos? pero el tercer tipo chequea y se va y ahora les voy a hacer una pregunta ¿qué pasa si el portador este yo soy atacante acá le doy la pelota a este? ¿cómo hacemos? ¿cómo quedan las funciones? ¿no? para allá tenemos más gente para acá tenemos más gente nos pierden los roles portador de pelota hace un pase listo perfecto contestada ¿y qué pasa si el portador de pelota que está frente al tacleador pisa para acá wow no la pasa pisa para acá y el tacle el tacle es entre estos dos el interno circule todo eso hay que trabajarlo en un drill y hacer que los chicos lo repitan lo repitan tomen conciencia y después lo van a automatizar son decisiones como decimos siempre en la destreza esa primera decisión automatizada que no tiene mucho tiempo para pensarla pero el interno sabe que su función es todo lo que describe ahí ahora si el portador pisa para otro lado tiene que circular y todo eso en el momento que estoy entrenando elogiar al jugador con contenido muy bien muy bien muy bien que las internas circulaste y si veo que pasa y no saben lo que estoy diciendo fue un corto viste lo que hiciste entender lo que estoy elogiando y así vamos a repetir y repetir y repetir esto que está enseñando Man acá es cuando comenzó todo este speech que yo le decía tenemos que tener el cuento completo para ver donde está el problema cuantas veces retamos a nuestros jugadores en el entretiempo porque estamos circulando lento y en realidad el problema está acá cuantas veces dejamos de mirar donde está el problema y solamente nos acordamos de lo que estamos mirando no encontrar durante todo ese primer tiempo durante el tiempo de la iglesia que tengamos donde está el problema para dar el clavo y elogiar o corregir o meterle más tiempo en la semana para poder corregirlo pero acá está el problema mucho de la circulación no en que los chicos no corren rápido sino que no cumple cada uno la función que tiene en el rol de estos tres jugadores ahora vamos a ver algunos jugadores más a esta línea y un tema que le sumo a esto por lo general no entrenamos solos ¿o no? ¿entrenamos solos? ¿entrenan solos acá? generar confianza en los tipos que tienen un plantel de entrenadores para decir ¿sabes qué Germán? vos fijate qué ves en ataque y sumame qué ves en defensa y yo miro qué veo en defensa y te puedo sumar en qué veo en ataque y cuando vamos a la cancha lo mismo en el entrenamiento y en el partido yo te voy a decir en Mar del Plata ¿cuántas veces hay equipos de primera que hay? ¿cuántos entrenadores? uno defensa uno ataque uno line uno ahora cuando están haciendo defensa los de line están con el de crowd con los teléfonos mirando y después cuando en la cancha hay que ayudar o colaborarlo yo no tengo ni idea qué hicieron en defensa yo no tengo ni idea cómo son los lanzamientos no tengo ni idea quién faltó en el rack ese que tenía que ir entonces realmente si nosotros le pedimos compromiso a 45 60 80 22 11 jugadores que tengamos tengamos el compromiso cuando vamos a entrenar de esa hora y media que los pibes digan tengo 5 trabajadores que están locos siempre hay una voz cantante obvio pero lo demás tratando de estar lo más cerca posible en el apoyo en la corrección en el estar en que te vean participando del entrenamiento porque vos le pedís máxima concentración en una hora y media bueno que te vean concentrar en una hora y media ahí el que pase en el laburo es el neoscrown y los que circulan a veces no va a llegar a veces no va a llegar por eso me decían hoy pero ustedes ponían el neoscrown muchas veces adelante bueno no siempre o sea la actitud y el convencimiento es laburo y laburo y laburo y laburo la perfección no existe cuál es nuestro margen o nuestro jugador que te va a hacer esa rueda de auxilio permanente el 9 el 9 y después si los externos los tenés bien posicionados y acá el 9 te cubre este espacio y subimos bien ya no nos ganan la carrera externa que es la que después la que más te complica donde te meten el quiebre ya después no volvés nunca más y si son menos y hay espacio hasta podés que esa asfixia sea un poquito menor sin ganarle los metros que sean necesarios tres por lo menos en este caso hablábamos de tres metros hacer esos tres metros mantener esa línea imaginaria del primer jugador y sin controlar nuestras carreras hasta el momento que somos números y volvemos a subir ¿está claro? ¿entendés lo que digo? yo sé que no va a existir un infrarlo perfecto todos los tiros a veces existe a veces está a veces no está el insistir es generar la conciencia de los jugadores que tienen que elaborar a veces no hacen ahora vamos a ver algunas imágenes que no lo hicimos y vamos a ver resultados además en la etapa de formación de los jugadores como digo yo siempre que es lo más importante que tengo para mejorar en esa situación que vos estás describiendo que claramente pasa muchas veces de todas maneras nuestro foco como entrenador tiene que estar en que seguramente el tacleador principal y el interno no hicieron bien su trabajo y muchas veces cae sobre el que no decimos no pero vos circulaste y no te quedaste sí pero si durante toda mi formación vos me estás pidiendo que el primero que pasa no se quede primero porque si no no vamos a poder ocupar los espacios le estoy pifiando con la corrección la corrección va primero a ellos después por supuesto con el partido vas a creer que se quede porque si no te cortan pegado el rack es cierto pero a veces nosotros los entrenadores cuando viene cierta orientación en defensa estamos pensando en qué es lo que nos puede salir mal y no en lo que nos tiene que salir bien lo que nos tiene que salir bien es que el tacleador principal tiene que taclear con las piernas como dice Manasa y si el tacleador principal va a ser más cómodo el interno meterse a identificar y después lo demás se soluciona solo pero además a los jugadores hablemosle siempre sobre lo que tienen que hacer bien no sobre lo que están haciendo mal ahora vamos a agregar jugadores a este listado que dijo Manasa a ver pensalo vos hasta qué momento hasta qué momento yo en qué momento tengo que frenar la circulación pero hasta qué momento me voy ese tipo dice chequea la palabra chequea le dijimos ya muchas veces pero que está chequeando todas tienen un poco de verdad pero cuál es la señal que indica que ya no podemos circular más la cantidad de jugadores en frente la salida de la pelota cuando la pelota está ¿quién tiene la pelota? el 9 hasta que el 9 no se agacha a agarrar la pelota nosotros podemos circular todo lo que ramos entonces y sobre todo sabiendo que fuimos a nuestro 9 atrás con respecto a lo que preguntaste vos Joaquín de los espacios ahora lo vamos a ver nosotros manejamos 3 metros pero eso es el encuentro flexible como todo lo que estamos diciendo exactamente hablamos de un ideal siempre ¿por qué? porque vos es un parámetro que tenés que tener de conexión como entrenador si todo lo vos decís no, es libre la circulación y bueno hacerlo en la calle es libre la circulación chocamos todos los días todos moto, auto igual yo sé donde vos bajo aquí ahora se te responde en el próximo line se circula hasta que los externos te lo voy a hacer bien figurado segundo centro la crea la apertura y el primer centro es el externo vos estás a una distancia de 5 metros más o menos los centros que son los que están mucho más afuera de la formación y ahora lo vamos a ver se tropieza Gero de la Fuente yo soy Toste Orlando van a venir circulando mi compromiso ¿cuál es? acá adelante saber qué pasa pero si este interno mío no está yo voy a tener que esperar que nuestro medio crowd se meta acá qué va a cambiar en la perfección de nuestra marca yo no salir de punta y pasarme de la pelota que todavía está ahí por miedo todo es un tema de paciencia y ansiedad la defensa paciencia y ansiedad ¿cómo la manejamos? si soy muy paciente me van a comer si soy muy ansioso jaguar es 3 primeros 4 partidos 18 penales 4 partidos más o menos no eran 18 penales te lo exagero para que estés claro ansiedad no, estamos no estamos en esto o sea con penales disciplina ¿cómo lo corregimos? el metro el tacle todo es el metro atrás palabras claves tranquilidad saber que podemos dar un metro pero ganar en seguridad la circulación realmente están comprometidos los internos a laburar y cuando hablamos de internos del interno y externos del externo ¿qué función cumple? tenemos los 3 del ITE y tenemos 2 internos porque taclea el primer centro y la apertura son los que laburan taclea ahora interno el interno es el tercero el tercer es el segundo centro ¿qué haría? poste 1 y ponerle la apertura a la pelota pero ¿qué hacen poste y los cómo marcan cuando la pelota pasa por delante de ellos? funciones les pregunto a ustedes y una vez que la pasan una vez que la apertura o el pelota ellos reciben y hacen el pase ¿qué hacemos poste y uno? primero cuando el tacle no es efectivo seguimos subiendo para fortalecer desde adentro desde este rack que tenemos acá mi función como interno es seguir fortaleciendo mi defensa que los tipos que vienen hacia adentro no se encuentren porque todavía el tacle el ITE famoso no está definido hasta que no hay tacle no sabemos quién es el tacleador hasta que no hay tacle hasta que el portador de la pelota toma la decisión ahora que nosotros queramos llevarnos al lugar donde nosotros queremos eso es otra cosa el portador puede hacer lo que quiere no se acuerdan de Odriscoll que la agarraba allá atrás salía gritando por el otro lado de la formación el tacleador en los papeles en el primer centro de los Pumas y Odriscoll cruzaba solo salía corriendo por atrás del rack y aparecía con ciego pateando un solo pero cómo entonces todo el sistema desapareció no el tacleador es el que taclea el que tiene al tipo enfrente y lo taclea y el interno ¿quién es? el interno cambie de carrera o no cambie de carrera y ahí hay otro problema del rack y el covenil nuestro de formación uno es el que recién inconscientemente salió de acá que es la pelota abandona a Meandaribel y se pasa de mano también otro más para allá y algunos jugadores nuestros van a cubrir por atrás para intentar meter el tacle del salvador del año por atrás de la primera y el otro error común que también es otro de los indicios que va a hacer que todo el país mejore la circulación defensiva es que cuando la pelota abandona Meandaribel yo empiezo a caminar o bajo el ritmo y el espacio ese donde estuvo el rack inicialmente se termina agrandando entonces cuando uno pisa para adentro como Driscoll este espacio es lento o si hay un tacle ahí yo estoy a distancia lejos por haber caminado solamente dos o tres pasos agranda el intervalo un metro y medio y no lleva a circular entonces ahí sí empieza lo que describía Joaquín que le queda un espacio grande al primero que circula si todos mantenemos el ritmo defensivo con compromiso ninguno pone cara de fuerza de esa manera todo es una es una red de 10 jugadores que se va manteniendo todo el tiempo alineado pero para eso hay que aprender a tener el ojo afilado para mirar a los que no están en el anterior de la pelota el otro día decía una cosa muy interesante de Martín Mackey cuando viajamos a Bahía Blanca con Pepe Sánchez que decía que el jugador de fútbol que más tiempo tuvo la pelota en el fútbol fue Iniesta en el Barcelona de Guardiola y la tuvo creo que fueron 70 o 90 segundos en un partido el resto de los 90 minutos jugó sin la pelota y nosotros como entrenadores todavía tenemos un vicio muy grande que es solo corregir al portador y sus jugadores cercanos tenemos que aprender a darle roles importantísimos a los jugadores que están sin la pelota trabajando y los internos o los jugadores que ya no están en el andar nivel de la pelota ni siquiera están dentro del IT y ni siquiera están dentro de los internos externo del IT también tienen un rol determinante para cumplir también tienen un rol determinante para cumplir pero si nosotros no le asignamos el rol no le explicamos cuál es la función de ese rol y no le exigimos para que lo cumpla nunca lo van a hacer algunos por no saberlo y otros por no tener la presión ¿está bien? ¿se entiende esto que estoy diciendo? háganme así y así yo más o menos me siento más genial buenísimo lo que dijiste Iniesta y en el rugby pasa mucho más ¿quién juega el pilar acá? veo uno acá atrás que alguna alegría me dio el cuchi ¿cuántas pelotas toca un pilar? ahora si le damos funciones en otro lugar de la gacha el flaco no solo el scrawl no solo el o sea la defensa es el equipo es el compromiso este que está hablando Germán y ese compromiso empezás por el pilar y después están los weaves que también veo algunos que son winners que por lo general ¿cuál es lo más fácil para el win? desde que vimos a los sudafricanos en la defensa rush salir de punta y jugarse la vida allá adelante y si le agarra la agarra y si no la agarra me dijeron que a veces salga rápido yo lo dije rápido o no o no pasa o no lo ven y pasaban de largo y lo pasaban la pelota por la espalda o sea el win estaba arriba y el portador de la pelota que estaba acá adelante hacía así amagaba con el y el win nuestro estaba allá atrás no lo podía agarrar porque no tenía la pelota el pibe pasaba por el costado le daba la pelota y corría en 60 metros terminaba el fullback colgado del cuello con el ministro en el touch tratando de sacarlo y no había error de nadie ahí entonces charlando en la pretemporada con Gonzalo con el dobo Bordeaux y decíamos bueno cómo mejoramos eso y yo dije los dos entre todos dijimos la línea de la pelota no la podemos pasar ningún defensor externo puede jugar por el otro lado de la pelota muchachos porque si no no es un jugador efectivo bueno entonces en qué momento subimos cuál va a ser para ustedes el momento que podemos seguir avanzando no sé si está escrito ahí sí no, no está escrito ¿cuándo subimos? cuando la pelota está en el aire solamente subimos cuando la pelota está en el aire seguimos ganando hay una línea imaginaria que puede tener el portador que es la mesa una línea imaginaria de touch a touch que nos va a marcar el portador de la pelota ningún jugador externo interno hasta te diría que sí se cubre un poquitito ahí el tacrión está bien enfrentándolo bien el primer interno no tanto pero los los que decía Germán antes los postes pero los que están bien cerca de la formación capaz mostrándose un poco va a ser que lo metemos en el embudo ese que yo hablaba que era el lugar donde queríamos que vaya el tipo nosotros le metamos un poquito cerrado de adentro y el de afuera que no pasa la línea de la pelota pero cuando yo levanto la pelota yo hago un atacante levanto la pelota y veo en la línea de la pelota ya veo al al externo del externo lo veo ya en posición que va a subir y ya capaz corto los brazos y digo bueno acá me tengo que ir a jugar el duelo este tiene un rol que ya lo explicó Manasa este tiene un rol que lo explicó Manasa ¿se entiende? esta es la defensa el taclador interno ¿se ve o te voy a prender esta luz? ¿está bien? ¿se ve? ¿no se ve? ¿se prende la cama ahí? ¿de ahí? ¿sá? ahí está buenísimo total eso se ve bien todavía este será el externo que ya dijimos cuál era su rol no involucrarse en el tac excepto que haya una clara oportunidad de pesca si no se va a abrir para permitir la circulación con velocidad y este es el que está hablando Manasa el externo del externo esos son los que están fuera del IT este tiene que mantener el andar nivel fuerte esto tiene que estar bien poderoso y recién Manasa dice este si yo dibujo la cabeza acá con nariz cuando este mira para aquel lado ¿qué es lo que va a ver? este un poquito arriba entonces cuando vea eso lo que va a hacer es lo que dice Manasa o va a intentar jugar el duelo acá o va a tirar un paso interno lo que sea este hasta dónde puede avanzar hasta la línea de la pelota esas son las señales que le tenemos que dar a los jugadores claros para poder después nosotros ser exigentes porque si no nos transformamos en el entrenador que corrige lo que nunca enseñó y a veces nos pasa y a veces corregimos fuerte algo que nunca lo dijimos o quizás lo dijimos solamente pero para que los chicos que están acá de testigos lo incorporen tienen que repetir repetir vivir mirar escuchar sentir ok entonces si este jugador ve en la vista periférica que están estos arriba se va a meter para adentro y va a ir al lugar donde nosotros queremos que vaya ahora si nosotros estamos acá arriba hasta pueden pasar de la pelota por atrás como ha pasado muchas veces si se pasan de ahí a la pelota lo que queremos es llegar a los tipos a donde nosotros queremos y eso habla también de un poquito de estrategia y un poquito de capacidad de decir esté la formación acá o esté la formación acá hay un momento que nosotros ya sentimos que nuestra defensa está fuerte y tenemos que mostrarle el el hueso para que se tiren de cabeza tiene que a veces yo era un gran taqueador mentira pero hay grandes taqueadores que jamás hay que pasar un poquito más por la tercera línea a veces como taqueador te haces el uy pero ganame el interno que no estoy preparado y en ese momento cuando picó dan el paso y Tati fina se hacía el que no te veía y cuando vos te confiabas a meterte te rompía las rodillas esto para los viejos los chicos no saben nada de lo que estoy hablando capaz podemos hablar de quien fue el mejor taqueador hoy de Reina Argentina no, de Tati se tiene que acordar ¿de Tati se acuerda muchachos? a ver que no estamos matando a Tati bueno nada eso hay veces que nos podés engañar un poquito para llevarlo donde vos querés y bueno y de eso se trata también tanto en Atai y eso eso empieza el juego cuando empezás a disfrutar y que la defensa sea un placer ¿estamos? bueno y ahora vamos a hablar un poco Germán va a hablar un poco de la circulación esto esto es una muy linda referencia pero vamos a hacer una pausita para que lo tomen con pinzas ¿si? primero acá están los roles esto es lo que yo les decía hoy eso es de John Joaquín que te va a contestar el tema de la circulación cuánto circula en cada lugar siempre intentamos tener 10 jugadores en la primera línea de pie lo dijo Manas ya varias veces tacleador interno serán esto los dos que van a competir por la pelota o tacleador externo en base a donde haya pisado ese portador de la pelota y el medio scrum que cumple esta función de la segunda línea defensiva o tapar agujeros o hacer que esos espacios estén cubiertos ¿bien? esos serían los que defienden esta primera línea más la segunda después están los dos y medio para el pelota porque este dibujo en realidad está en un momento en la situación pero si la pelota está acá este win tiene que estar un poquito más atrás este más arriba y este más al medio todos sabemos bien de lo que estoy hablando serían dos y medio esto nada más pero acá hay un punto muy importante si la formación en lugar de ser acá o el tacle en lugar de ser acá es acá ahí vamos a tener cuatro más seis y acá en el medio cinco más cinco esto en la teoría es muy simpático ¿sí? porque todos decimos bueno, de este modo estamos siempre con el ancho cubierto tenemos ocupado el fondo de la cancha tenemos a través de no haber ocupado el espacio corto de atrás y está todo divino ahora es muy difícil que los jugadores digan bueno, ya circulamos cuatro, ahora tres falta uno es difícil que ellos tomen esa cuenta tan rápido pero si durante el entrenamiento nosotros les enseñamos esta referencia y todo el tiempo están acostumbrados a esos espacios de a poco van incorporando y se van a sentir incómodos cuando hay en un rack en los 15 metros y acá hay cinco se van a sentir incómodos ¿y saben para qué está muy buena esta referencia también? nos cambiamos la camiseta y nos ponemos a la del ataque para el ataque cuando un jugador está por tomar una decisión acá para lanzar el juego y ve que hay cinco entre las 15 y el touch evidentemente ¿por dónde va a atacar? por el abierto por el lado ancho o al revés si solamente tiene dos atacará por ahí ya al jugador que ataca le viene una buena referencia mirando los espacios a partir de en qué lugar a lo ancho del campo está el rack y ahora les hago una pregunta a ver si ¿qué piensan ustedes? ¿qué pasa si el equipo que ataca tiene 10 flacos acá 4 en el rack y en medio ¿qué hacemos nosotros? ¿buscamos el espacio? ¿atacamos los espacios? ¿buscamos el espacio? o vamos a las 20 yardas donde hay 4 y en el siglo tienen uno solo y nosotros tenemos 4 nosotros seguimos defendiendo el ataque deja un solo flaco sobre las 5 yardas y todos los demás pasan a este lado para atacar ¿qué hacemos como defensores? mantenemos lo nuestro a morir mantenemos 10 contra 5 porque para nosotros los espacios están muy bien cuidados y por eso estamos hombros externos porque por lo general lo que pasa en estas situaciones de ataque ellos juegan con tipos en dos líneas y eso lo vamos a ver mejor claramente pero si yo estoy hombro interno en mi circulación y ellos son 10 flacos y tienen 3 atrás o 4 atrás 3 adelante yo hombro interno subo me choco con el primer atacante que fue falso rompí mi línea estoy hombro externo juegan por la espalda sigo corriendo y me encancho atrás es así de chiquito pero es así de grande para generar confianza y si los internos siguen laburando y el laburo del poste del otro lado viniendo para atrás ya casi sumas un sexto sin querer más el medio que sumas que ahí tuve alguna charla fuerte de convencimiento con un medio de la zona que me decía yo no voy a llegar al último vos vas a llegar al último y nuestro fullback va a jugar en un péndulo más cómodo que es eso me decía y ahí vamos a una charla que tenemos con Germán siempre vamos a la primera que está el péndulo nosotros lo que decía lo que yo les decía es que siempre hacíamos y no sé si ustedes lo manejan de la misma forma es que nuestro fullback siempre hace esta carrera una vez que el juego sale hay péndulos muy agresivos donde mandás al fullback hasta las 5 yardas ¿no? no sé si todos lo hacen así si uno llega a la pelota el fullback sube el fullback vuelve y el fullback pica hasta las otras 5 yardas y tacrea el interno o sea tacrea el win y el segundo sesgo y vuelve y corre 150 metros y no participó nunca y en el momento que le toca participar perdió fuerza efectividad le patea la pelota al fondo no puede ni patearse con un subí de 3 metros entonces lo que nosotros le pedimos es medios crowd una vez que se hace el segundo golpe que estás acá de guardián abren la pelota contra nuestros 3 tipos porque están en 15 yardas o nuestros 4 tipos tu laburo es hacia adelante ellos van a subir y vos vas a cubrir la espalda adelante allá y si el fullback lee que el medios crowd no llega o que la situación requiere que él vaya sobre el último va a subir en diagonal una vez que entra a las 15 yardas su carrera es hacia acá no lo va a esperar no lo va a esperar acá de arquero para que nos generen un 2 a 1 y es lo mismo que le estamos pidiendo al guardián que va a estar en esta situación que es nuestro medios crowd que venga hacia acá ¿para qué? para que la utilidad de estos defensores que si bien no pudieron generar el tackle sean un escollo para el ataque no sea un 2 a 1 simple acá atrás donde esto está yendo para acá el ataque está viniendo y cuando pasan la línea de los defensores que no tuvieron una función o no pudieron tacklear o no pudieron frenar esa pelota no nos generen un 2 a 1 y un 2 a 1 allá nosotros mandamos al medios crowd acá al último tipo volante último y al último lo único que estamos haciendo es ganar 2 metros pero le estamos ahorrando en los idas y vueltas a nuestro fullback 15-15 30 más 30 más 30 sumado los medios que corren un montón de cansancio al divino botón digamos pero si vemos el partido que a Germán le gusta hablar de ese partido es el de Brambis Germán me dice ¿qué pasó que no corrió Boffelli? no corrió Boffelli porque los 14 tipos que estaban adelante se pelaron la cabeza para que Boffelli esté tranquilo ¿y cuál era la solución de Boffelli? ayudar en el orden de la circulación porque el fullback no está con un yo-yo en el fondo de la cancha así sino que está pa, pa, pa ayudando colaborando hablando con los wines o sea lo mismo que decimos con los pilares digo con los fullback con los wines compromiso en la defensa y concentración en la defensa defendemos 15 distintas situaciones bueno que todos estén enfocados por eso necesitamos a los 5 entrenadores los 4, los 3, los 2 que tenga cada equipo nosotros éramos 3 no éramos 18 éramos 3 pero si todos el 2 se manejaba mucho sobre la situación y la formación queso hasta un tal lugar y o queso sobre los últimos de atrás y yo sobre los centros y terceras líneas pero naturalmente no había que sacar chapa sino estar ayudando para que todos estén enfocados y el tiempo de laburo 10 minutos 15, 20 lo que tenga que ser el entrenamiento de defensa no tiene que ser dos horas porque ahí ya se pierde un poco el efecto si nosotros en 15 minutos y entrené equipo somater entrené el año pasado un equipo de menores de 19 o sea no se los digo con este pibe y con la chapa porque tiene no entrenemos lo que entrenemos estemos participando y generemos con los chicos el momento del entrenamiento de la hora y media tratar de sacarle todo el jugo posible o la primera o el equipo que tenga que ser y después va a haber tiempo para distender para reírnos para pasarla bien pero en estos momentos es donde tenemos que sacarle el jugo al entrenamiento somos 5 no tomamos el día para hacer eso no tomamos el año para tener un equipo bueno entrenemos un equipo estamos que después el placer máximo es como hablábamos con Germán hoy en el almuerzo lo lindo que es cuando a un flaco lo transformas de un mal receptor un mal tanqueador un mal defensor porque en realidad al flaco no le dijiste nada no es que es un mal defensor el flaco no sabe como tiene que ofender una vez que vos le explicaste una vez que laburás sobre él que estás encima y el flaco mejora no hay mejor sensación digámelo ustedes si no es así como entrenador decir mirá como evolucionó Juancito mirá como evolucionó Cuchi pero amigo mío no puede ser Juan que muy fuerte eso es lo que decíamos Cuchi cuántos podios vamos a comer ¿no? nada eso es lo que digo cuando vos podés generar en el jugador algo que lo cambiaste decís vamos el que no se anima a pasar y pasa el que no puede recibir una turota como le pasaba a Germán que la uno para un jugador se despide y después le empieza a agarrar el sillo no te la atribuís tuya le dimos una herramienta al flaco para evolucionar bueno ese es nuestro objetivo como entrenadores y acá vamos a ver un poquito que va a buenas imágenes ahí tacleamos labura Julián Montoya no del todo efectivo pero bueno genera una molestia ahí va el tacle el interno Kramer llega porque el tacle es efectivo y recuperamos la pelota buscamos en así podemos hablar con imágenes de lo que hablamos hoy de freno me chequeo me empujan tacle interno y miren la circulación de Guido ven y ven los espacios que toman y el medical tomando pero es fundamental nos encantaría empezar a escuchar en los partidos en los entrenamientos de defensa de todos los equipos que ustedes entrenan la palabra espacios 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 si quizás frenamos acá en la menor sede de cualquier equipo nuestro de rugby juvenil Guido Guido se hubiese quedado el externo se acercó porque se sintió inseguridad y el siguiente también y en este espacio que hay entre Felipe y Guido usualmente hay tres jugadores eso es el lugar donde nosotros tenemos que mejorar no hay mucha vuelta en eso tenemos que mejorar porque si no estamos copiando subir como juegan nuestros equipos profesionales de la Argentina pero si subimos angostos hay un borde muy grande y somos fáciles de bordar entonces hasta que no tengamos buenos espacios estamos practicando un error subiendo otro ejemplo tackle de Cachaparro y bueno oportunidad para Grevi que es lo que busca permanentemente y lo hace excelentemente ¿qué es lo valioso para mirar acá? perdón yo sé que ya ellos están metidos en el tema ¿qué es lo valioso lo más valioso de esta imagen? el 3 el 3 o dones miren golpea y se va ¿qué sería lo ideal? ¿qué hace? o don Luidiano lo que no nos gustaría que haga Sordoni que es la famosa cara de fuerza o mejor se digo ¿qué es lo que busca el ataque? que se involucre al externo y ¿qué es una buena frase para decir al externo en ese caso adlución? señales para los cuales señales pocas cosas bien claras salir aunque sea no te caigas al piso que el externo no puede ir al piso entonces cuando va al piso como externo y está el taquillador principal y el interno compitiendo está mal así sacamos los grises o está bien o está mal ¿eh? ¿eh? es Pablo que era su primer partido y lo hablamos este tema y también está bueno que lo digas no supo bien qué hacer porque Lucio fue tan bien para allá que como que quedó en una situación mira ahora va a ser dos pasos más para afuera y queda como un guardián raro pero en realidad lo que nosotros le pedimos al poste del lado interno en teoría es que y él no sabía si se iba a quedar de menos nueve que es el nombre que le ponemos nosotros cada cual puede tener su nombre en esa circulación y va a decir pero el nueve es el nueve ¿no? el nueve es el poste nuestro el menos nueve sería el poste del otro lado de la formación y la mesa me viene que los tape pero el menos nueve después lo vamos a explicar en el momento en la pelota está saliendo como hace la función interna está medio con el cuerpo ya dentro de la formación si ve que hay una vuelta donde hizo un pasito ya está en posición que queremos gestionar ¿estamos? un poco su duda era ¿cuál era su función? hay veces que en el partido y eso es lo que hablamos siempre la perfección si buscamos todo no es la ideal pero tenemos mucho a ver lo entiendo así tenemos más tiempo tenemos más posibilidades de mostrar imágenes y de horas de sentado que yo en el radio voy a meter es una gran herramienta pero no hay que viste tenés que tomar los tiempos para decir tengo que estar ahí para nosotros tener una buena circulación una buena carrera una buena intensidad de contacto tenemos que entrar allá allá abajo el ideal como decíamos antes era que el externo chequee y se va ahora el tackle es positivo y vamos a ver algunas situaciones donde el que labura es el externo vamos viendo imágenes así va a aparecer y ahora esta es la jugada ideal es el jugador ideal ¿qué ven ustedes ahí de lo que están usando en la teoría? ¿cómo? ¿quién? ¿qué? este 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 perdón este es el tackle principal este es el interno este es el externo ¿correcto? perfecto ahora mirenlo a Moroni que es el externo ¿qué hizo? ¿sí? ¿qué hace usualmente un chico que no recibió esta información? se queda adelante y si se queda adelante el externo ¿qué hace el portador de la pelota? imagínense que tú te separabas en la línea a mitad de gancho se mete y juega el gol y lo ataca en la fosa línea en Y ataca así el externo que eso sí lo entendamos mucho más nosotros en el ataque si el externo se te avanzó jugabas tú de él pero entonces fíjense con qué poquito acá en realidad es el externo ni siquiera es el externo el externo que les hemos dicho que no se pasa en línea de la pelota tú te desfrena antes y mantiene el andar nivel y ahora lo que dice Manan que uno solo por ahí puede hacer todo miren ahí recién empezó a laburar el interno que era ajero de la fuente pero la realidad que si tenés que elegir la jugada perfecta de un defensor usamos un defensor para hacer todo ¿es lo ideal? sí, obvio por eso también cuando hablábamos del tacleador ustedes decíamos ¿dónde termina el tacle? ¿dónde está de pie? flaco tacleo se puso de pie vio la oportunidad y la tomó y la lectura de ajero ¿cuál fue? lo ideal de ajero ahí darse cuenta que estaba laburando bien el otro y él se mantuvo como diciendo no me voy a involucrar y vamos a meter dos tipos en una formación cuando ya está laburando el tacleador y eso es donde las funciones varían permanentemente en el juego no hay un algo que sea es así sí o sí yo tacleé ya está terminé no terminamos nunca jugadores no termina nunca el laburo para el jugador si tiene capacidad si tiene entendimiento de lo que está buscando se logra parar antes y es el que pesca el interno que ve que ya está laburando el tacleador y ya hizo el laburo y ya es uno el que está complicando todo se reposiciona y si tiene que intervenir porque la situación lo dice también interviene porque está la oportunidad como pasó acá con Geno la oportunidad vivo actuó porque la pregunta era nuestra ¿estamos? y si bien acá hay jugadores esta es una acción de capacitación para los entrenadores entonces es muy importante que nosotros los entrenadores en esa acción de recién si eso aparece un día de entrenamiento o si quiere una sesión de video pero más jugoso es un día de entrenamiento donde como dijo Mara recién los entrenadores tenemos roles distribuidos el grupo que mira el IT el otro que mira la circulación y el otro que mira el péndulo el que está mirando el IT generalmente cae en la tentación de meterle un elogio fuerte a Orlando y no decirle nada a Morón que fue el que hizo que ese portador de la pelota caiga y agarrado Orlando que después hizo algo sobre el nivel claro que sí pero tenemos que trabajar sobre los que no están sobre la pelota todo el tiempo hay que tener el ojo puesto ahí también y elogiar al jugador que cumple la función que le corresponde respecto al rol que tiene en ese caso Morón vamos a esta situación esto venimos de una defensa media negativa de un escrao entonces nos reposicionamos on side lo más rápido posible taqueador y lengua venía la balina y el lado interno y bueno no fue que el taqueador fue lo efectivo que tenía que ser pero él viniendo en su posición pudo meter el taque con él y ahora miremos el ciego y somos dos los que laburamos y bueno un poco mal la lectura vio una oportunidad Montoya y se metió y Tito Diagonilla se muestra y vuelve a hacer algo parecido a lo que hizo Moroni lo metió en el lugar donde nosotros queríamos perdón miren Montoya siente o no Medrano perdón siente la sensación que puede llegar a generarnos una oportunidad pero final que oportunidad nos dio ahí esa pelea de abajo nos dio tiempo tiempo a veces no es lo efectivo que queremos y no es la perfección pero lo que nos da esa pelea si el flaco siente la sensación y entra con la convicción necesaria nos da tiempo ¿ta? a veces perder un jugador no es lo ideal pero te da ese tiempito para reacomodar todo lo demás y bueno y ellos eran 5 flacos en el ciego y la defensa éramos 3 más el 9 que se metió a cubrir el espacio porque no se repulsionaron los del piso y Díaz Bonilla ¿qué hace? se muestra pero miren la línea de la pelota nunca la pasa y lo metemos en el lugar que nosotros queremos en nuestro embudo más fuerte y de vuelta seguimos laburó el interno 1, 2, 4 segundos miren todo el tiempo que nos da la pelota en el aire subimos hagamos externos trabajamos y acá de vuelta ¿dónde lo mandamos? a donde nosotros queremos y acá pasa algo volvimos un segundito y acá pasa un tackle que por lo general te lo dicen el chop tackle tenerlo arriba ¿cuál es el error que tuvimos en esta situación? que ya casi teníamos controlada la defensa ¿qué ven? si el flaco miren lo tenemos arriba no trabamos la pelota pero ¿qué pasó? hubo buena circulación el externo que era ajeno se largó y mientras la pelota estaba lo manteníamos lo único que generamos fue más incertidumbre en el ataque y nosotros nos mantuvimos siempre con tranquilidad con paciencia esperando el momento algo que como entrenadores tenemos que decirle a los jugadores permanentemente esperen su momento el tackleador como dije cuando empezó la charla no sé si se acuerdan el mejor tackleador el problema que tiene es cuando no encuentra el tackle hace tackle cosas más los errores más grandes por no decir una palabra un poco más fuerte pero hace los errores más grandes lo hace el mejor tackleador a veces porque no encuentra el tackle porque está laburando los otros 14 francos está laburando y su desesperación es decir si yo sé tacklear y me siento fuerte en el tackle ¿cómo puede ser que no esté tackleando? entonces sale picando cruzado para adentro buscar por toda la pelota deja el espacio lo quiebran por ahí y entrenadores que decimos che los externos que no se cerraron o sea nunca lo vamos a culpar al buen tackleador ¿por qué? porque es el mejor tackleador que tenemos pero capaz cometió el error que desestabilizó todo el equipo entonces laburemos sobre la ansiedad sobre mantener nuestro espacio y esperar el momento de laburar sea externo o sea tackleador esperemos el momento muchachos y esa es nuestra obligación como entrenadores es decirles esperen su momento ¿estamos? y esta es una situación bien clara de presión llegamos con una línea casi perfecta de cuatro tipos lo metemos hay uno que labura que es Cugeli que bueno vio la oportunidad y acá estamos tackleador interno laburo un poquito vamos de vuelta tackleador interno y ahora hablamos de freno un minuto de la situación que hablamos el ABC dos comprometidos laburando buena toma de espacios asfixia ¿para qué? para poner bajo presión al ataque o al ataque a los que piden posición de pelota ¿qué queremos? una mala patada para tener un buen contraataque que ese es uno de los objetivos de nuestro sí cuando vos estás otro externo de tu tipo y la pelota está en el aire ¿qué es lo que mejor podemos hacer? ganar espacios porque el flaco tiene dos problemas saber que lo van a taclear y agarrar la pelota y es el laburo del interno y el externo está en su posición para generar una vez realizado ese tackle el laburo que tiene que hacer sobre todo cuando la pelota está en el aire el problema es cuando la pelota no salió y yo salgo a soñar que se la van a tirar y ahí es donde generamos lo que decía Germán estás por adelante de la pelota de la línea imaginaria que nos da la pelota ¿está? en el momento que la pelota sale si tenés la capacidad de subir subí tenés la confianza en que tu interno va a estar tenés la confianza en que tu interno va a estar miren esto parás miremos a nuestro güey ahí bueno está la pelota en el aire y es donde él se suelta a meter la presión que tiene que es el dimogena que hay que hacer y eso muchas veces es un sentido y tu culete estaba un poco lejos rápido había pasado Orlando a cubrir esa posible espalda estamos pero eso es bien de tres cuartos y ahora de vuelta la pelota en el aire recuperación penal todo divino ¿estábamos? pero nunca antes que la pelota salga de la apertura también lo voy a admitir en esta situación del partido tenemos nosotros las herramientas y el tiempo para tener algunos detalles donde te podés anticipar si ustedes juegan tordos contra maristas y saben las características de un equipo al otro por poner dos nombres hindú cuba vámonos de acá o hindú oligos oligos sabe un poco lo que hace hindú y se puede anticipar pero no va a tener tanto tiempo de análisis como capaz o herramientas o cámaras como capaz puede tener el super rápido pero si sabés que vas a jugar contra un equipo que juega más la formación y que hindú te la quiere revolver un poquito más tomás recaudos en función a eso nosotros sabíamos que el lion jugaba nueve, diez casi todos los tiros sin jugadores dentro de diez entonces sabíamos que cuando la pelota recibe diez su única opción era para afuera entonces el externo del pelota sabía que podía volar un poquito más que el tipo no le gusta la presión entonces dando los primeros pasos el pelote y el interno iban a generar el tipo narra la pelota rápido y nuestro el primer receptor de ellos iba a tener toda la presión del nuestro entonces ahí ganás una milésima que es lo que pasó con el otro y acá vamos a ver situaciones donde el rack realmente el interno no es efectivo miren un segundo una cosa de line si decimos tratar de circular directo en caso de su line completo o sacan un jugador la primera situación de contacto siempre te la va a ganar el ataque porque como hablábamos tiene muy entrenado el primer contacto y el y el tipo que va a limpiar entonces ahí tratar de agarrar la carrera a velocidad estamos entonces bueno lo que hacemos es circular pero nos la tomamos muy a pecho y miren tackle no labura nadie sale esta más o menos a penitas no labura nadie no labura nadie miren todo el tiempo que tienen ellos por ir jugando cómodos se nos fueron metiendo todo el tiempo todo el tiempo se fueron metiendo acá un poquito empezamos a mejorar la defensa tacle seguimos sin laburar y acá moroni puede ser o no termina un penal pero ese tiempo que dio moroni que nos dio penal el referee pues nos había hecho que recuperamos la pelota sobre la punta pero en ninguno de los cuatro anteriores hubo gente laburando y ahora miremos esto las diferencias buena presión ganamos el centro online que es una de las carreras que tienen que jugar los tres cuartos son los que están fuera de la formación y ahí laburo interno nos dan los segundos eso es elogiar al jugador que tomó una buena decisión no veo el nombre quiénes son pero el ex taclea Marcos el externo quién es el externo me parece que son Matera Matera y Crevi que iba a ser en la 1 y ve que ya está realizado y encima es el mejor tacleador del mundo quizás o del equipo seguro y sin embargo conoce su rol sabe cuál es la función de su rol y ahí tuvo que taclear y la velocidad de Marcos Crema para levantarse porque esta es otra pregunta ¿por dónde se levanta el tacleador? por donde más rápido se ponga la línea verde de defensa puede ser para adentro puede ser para afuera si querés molestar al medio grado muchos dicen andate para adentro que molestás al medio grado y a veces el equipo te necesita afuera y vos estás a un metro para afuera y corres siete metros para otro lado dando vuelta para ponerte en una posición que no servís para nada lo único que queremos es que esté de pie rápido y se ponga en la línea defensiva lo más rápido posible pero vos al final no das ningún concepto claro si en un metro se puso en la línea de defensa ¿por qué lo vamos a mandar para el otro lado para que sea inservible? ahora si su cuerpo quedó de aquel lado ¿para qué lo vamos a hacer dar la vuelta así para que después cuando el refri le vante la cabeza esté en upside si con un metro se pone en este lado y se empuja para un lado o para el otro los defensores? además si se levantó rápido llega a pasar antes que los que circularon si se levantó lento y ya se circularon dos es malo que vaya para otro lado pero lo máximo es que se levante rápido miren el ajero de la fuente acá que está con botines amarillados tiene manálicos ¿hasta dónde se avanza? hasta el día de la pelota entonces el portador que lo vio por el espejito ping pisó para adentro ¿y cuántos metros fue para adentro? ni uno ni un metro fue hacia adentro ni un nuestro máximo de dificultad como entrenador es que ¿cómo hago para que el externo no haga esto y se enchupe como un imán a la formación? confianza laburo hablar espacios 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 todo el entrenamiento diciendo espacios uno de los entrenadores focalizado en los centros otro focalizado en los que tienen que circular y correr y laburar en el EIT ¿cuántas veces al año lo repetís? cuando no lo repetís no lo hacen andás una semana y decimos esta semana viste lo bien que tanqueamos somos los mejores del mundo vamos a hacer todo juego y lanzamiento porque tanque la tenemos atada pling nos metemos un tanque en todo el partido viste que había que tanquear si tratemos de repasar en bloquecitos todo toda la semana dos minutos cinco minutos y eso Germán le puede hablar mucho más y seguramente ya lo habló la planificación del entrenamiento para llegar y hacerlo bien efectivo obviamente síganlo hacemos una buena lentificación del tackle sube el gero de la fuente cae en la trampa al portador de la pelota está el tackle principal interno y miren Michael como en un momento cambia el ritmo y camina apenas no llegó a golpear fuerte cuando pisaron para adentro eso es un ejemplo chiquitito así de lo que nos pasa muchas veces en el reglamento el que está del otro lado o el que lo pasó la pelota camina y agranda los intervalos entonces los que pisan para adentro encuentran espacios o encuentran tackles débiles que le permiten pasarse la pelota en el contacto cuando debería ser primer impacto y aparece el interno y lo revienta entonces hay que tener el ojo sobre los jugadores que no están frente a la pelota hay que acostumbrarse a mirar esas cosas otro de los ejemplos donde laburamos primer situación contacto de a dos mantenemos un poco arriba pero circulamos ningún interno laburosa uno de los tanqueadores tackle el interno que era medrano labura abajo tardan en sacarla laburó el externo circuló el interno no sé si se dieron cuenta miren los espacios tackle chequean y salen subimos tackle molestamos y ya nos pusimos en una situación incómoda y ahí volvió un segundo un poquito más ahí esta pelota en el piso la tentación y la situación más linda para un win es meterme un fulvazo al fondo que la patee bien porque el laburo que hicieron todos los demás fue para que esta pelota esté ahí este 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 y este de cabeza esa pelota la tenemos que recuperar claramente y si tomamos el riesgo de patearlo pateala bien como le digo como le dijimos en esta situación a Cancelieri el equipo se mató defendiendo un lanzamiento taqueó 10 veces se recuperó el laburo el interno se pusieron de pie pa pa hicimos todo el laburo la pifió y volvió a recuperar ellos 5 metros más adelante y volver a capturar estamos tomemos los riesgos si obvio como entrenadores tenemos que dejar que los jugadores tomen riesgos háganse en cargo de los riesgos tomen la responsabilidad que eso significa errarle la pelota porque 14 tipos arrancaron la cabeza durante 3 minutos y hay situaciones hay veces que el ataque te mantiene la pelota 10 fases 15 fases la recuperas y el fraco mete un chingazo y te dice chingazo estoy viejo le mete una patada que la erra o no no te querés matar y en los jugadores te terminan diciendo nada de cabeza vamos metió el interno del interno a generar una situación que ya teníamos dos tipos en el piso el jugador perfecto que habíamos hablado antes también o sea se pueden equivocar todos en alguna le puede salir muy bien y en esta le salió muy mal ¿por qué? porque ¿qué hizo Maico Vivas? confió confió en lo que realmente tiene que pasar en nuestra defensa nuestra la discusión en la semana no este error es de Maico Vivas no es de Maico Vivas es de Maico Vivas bajo ningún aspecto el error es de Maico Vivas entonces viene Tosti y te dice porque tenemos no pues yo no me equivoqué yo estaba interno no flaco vos protegiste tu laburo te metiste en una formación sin necesidad y lo que generaste fue la pequeña duda porque se te enganchó un poquito el pie en el rack y lo que nosotros hablábamos de esa circulación dinámica era bueno en dos meses seguramente acostumbrados todos a hacer el poste y clavarnos y después capaz abrirnos o circulen por atrás porque alguno debe hacer la circulación por atrás del poste o no no pasa nada alguno dice el poste y el hindú el año pasado o el año 19 todos los años que entrené el poste y a veces decíamos si hasta el lucro no se mueve circulamos todo por atrás corríamos el triple porque todos querían hacer poste para no correr pero los que tenían que circular tenían que hacer el triple trabajo pasar tres tipos llegar afuera y seguir subiendo en vez de que todo se acomode más rápido entonces lo que pedimos acá busquemos que tenemos que corregir no no le demos todo o sea si el sistema dice que hay que circular que circulen y si realmente se mete en que la traigan si no el error es el de mi no se es igual fue el error de Maico Vivas ¿qué podría haber hecho mejor Maico Vivas? vista periférica ¿cuáles son las referencias que tiene un defensor? voy a parar porque parece que ¿cuáles son las referencias que tiene un defensor? olvídense bueno no fijémonos en qué tiene que tener qué lucecitas se le tienen que prender a Maico Vivas en este momento una la tiene bien presente ¿cuál es? está mirando a su atacante principal ¿bien? después ¿qué más de ignorar ahí? el interno la segunda lucecita ¿cuál es la tercera lucecita? la pelota la pelota ¿sí? acá Maico se olvidó de mantener cierta vista sobre la pelota entonces no importa el andar y dónde están acá igualmente el 9 y el ajuste están encargados del 9 pero más allá de este momento todo el tiempo en todas las líneas tu atacante principal tu interno y la pelota son las tres luces que hay que tener constantemente y para eso vamos a mostrar una actividad y claramente lo dijo Germán recién y recalquémoslo la línea de la pelota es la línea de la pelota acá acá o acá no es la línea de la pelota solamente acá afuera para no pasarla no la pasamos en ningún lugar de la cancha la línea de la pelota es en todos lados ¿está claro o no? volvemos a subir nos metemos donde queremos el interno labura circulamos lo más rápido posible a veces no era perfecto perfecto tacle el interno trata de laburar pero compromete a dos no puede y acá volvemos un poquito la circulación ¿por qué no es buena? se nos mete en el tacle si Marcos intenta meter si tarda en circular se queda mirando a ver si ya no van a pasar para el otro lado y Ramo Amoyano ¿en qué momento miro adelante? cuando el obroto está en el aire es la tarde pero vean como al no poder circular Marcos el 9 este Weber que juega muy bien lo involucra tú ¿te ves? como tú te tienes que hacer unos pasitos para adentro si Marcos se hubiese circulado bien se preservaban los espacios o sea los defensores de afuera y no que si nos ponemos la camiseta de atacantes cuando corres derecho preservás vos los espacios de afuera y por eso es lo que acabas saliendo vos querés hacer una pregunta ahí marcaste que el interno no circula bien si Marcos desde mi punto de vista está bien se devuelve el circular pero el que está de este lado del punto de contacto ese tendría que haber esperado que circule para poder moverse o es culpa de que no circule es culpa de que no circule rápido eso es lo que ideolamos en el juego anterior es difícil lo ideal sería que es culpa es culpa de quién vamos a ponernos en el tema de esta emocionada está bueno ¿cómo es tu nombre? Santiago ¿a quién sobre sobre quién dirías vos que tiene que mejorar algo ahí? no porque a ver está bien tiene que circular no pero antes de eso ¿qué es lo que salió mal? yo ahora quiero que ustedes acuérdense que yo al comienzo les dije lo que queremos es que ustedes tengan el ojo filado para conocer el cuento entero y encontrar exactamente dónde está el problema ¿dónde crees vos Santiago que está el problema ahí? no la culpa es el que no circule no mirá el tacle no bueno pero en ese está el par de no no mirá el tacle primero y después vamos a ver lo que vos querés decir mirá el tacleador y el interno entonces le caemos al que circuló mal yo también le caí al que circuló mal pero el que taclea no hace un buen tacle no le permite al interno pescar entonces se desmadra todo voy un pasito más adelante a ver vamos a dejarnos a Santiago que tuvo la valentía levantar la mano está bien lo que decir que no le trate la presión a lo que decir que tiene razón ahora el que está de externo moro aquí moro aquí sí sí para mí el hecho de que se demoró la circulación no te da no te permite que vos te desligaste mirá algo que te lo quiero decir desde adentro y antes lo quería explicar y me perdí un poco sabíamos que podíamos tener una facha acá lo teníamos clarísimo lo que no queríamos era la media la media agua volvemos en una en otra nos quedamos afuera en una volvemos bueno si nos van a quebrar que nos quiebren nos quiebren en el lugar que nosotros queremos donde nosotros vamos a tener más más gente para poder cubrir el error ahora si nosotros cerrábamos a estos dos flacos acá ¿quién iba a llegar a estos cuatro tipos de afuera? si que llegaba con el pase que tiene o sea si estamos hablando de estos jugadores ¿entendés? o sea exactamente igual yo yo adhiero a lo que se sentió o sea un quiebre ahí para mí tiene más porcentaje detrás que un quiebre por afuera que un quiebre por afuera ciento por ciento pero cuando vos querés poner una idea poner un sistema vos vas a entrenar lo que va a pasar va a pasar en la regularidad de los casos hace un retojo aquí preguntó ¿qué pasa? si se tropieza el que viene circulando no vamos a entrenar que pasa porque va a pasar una vez a treinta años entonces pasó acá lo que hay que hacer es entrenar un sistema y generarle confianza a los jugadores y generarle el hábito porque acá si nosotros hoy vamos a hacer un drill referido a cuando tacleamos mal no Moroni en ese caso probablemente debería haber tenido la inteligencia de resolver el caso especial pero él está entrenado para circular y que vengan los otros claro si yo voy a eso de también por ser tan cuadrado había un error completamente pero eso para eso lo hablamos de entrada el error existió en el inicio de la defensa el tacle no fue lo efectivo que fue después intentamos con distintos de distintas maneras estar lo más compensados posible también podemos decir que Cuberi tardó mucho pero había capaz estuvo participando acá porque si Cuberi está en su lugar específico capaz cubriría el interno y se acababa el problema porque pensó porque pensó que se acababa de volver al juego porque pensó que se circulaba ya se está levantando pero no tiene nada que hacer de este lado ya se está levantando pero está de este lado o tiene que ir ocupando el presionario estaba sentado en las 40 llardas estaba sentado en las 40 llardas si venía para acá seguramente le cobraban penal pero acá porque la pelota ya estaba en el 9 lo que no tenés que hacer ahí es intervenir en la zona donde vas a hacer penal claro la pelota en la mano del 9 penal ya vos vas a interrumpir el pase ahí preferible que la tengan ellos esto es lo que decíamos recién que si tarda en levantarse seguramente va a ir para adentro porque el juego regularmente circula pero acá falta un concepto muy importante que es más allá de todos los que venimos dando cuando nos vienen a buscar nos cerramos cuando nos vienen a buscar nos cerramos entonces Weber levantó la pelota y fue para adentro por eso Tutti se mantuvo y por eso Ramiro termina cerrándose esa es una forma de equiparar los problemas pero todos se cierran cuando cierra uno cierran todos exacto eso es lo que tratamos de hacer cuando cierra uno cierran todos y el péndulo lo que le pedíamos que en realidad era el win del otro lado porque parece que no pero este es Tuculé que había entrado en fullback y este que llega a cubrir este espacio es el win del otro lado que es Emiliano Boferi que llega con pierna porque uno había jugado poco y estaba fuerte para y salvo a la palma para el tacle claramente comprometido porque cruzó los 63 metros de cancha para meter un tacle en las 5 yardas y hacerlo positivo y esto es lo que hablábamos parecido de de irnos adelante sin mirar la línea de la pelota además que tenés adelante a Barrett que tiene la lectura perfecta de decir tengo un pilar me dejan el espacio para jugar un duelo contra el pilar y el flaco eso si lo miran lo aprovecha y lo está todo el tiempo buscando en su juego esto es lo que hablábamos del hombro externo y de los tipos que circulan de más circuló volvamos un poquitito miren a este jugador ya eramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 más este 7 estamos abajo de los palos o sea cuál era nuestra 5 y 5 entonces que nos generó una descompensación por más que después este corrió Gerardicio tenga 6 metros para cada lado salió a cubrir la primera función tuvo la capacidad de salir para el otro lado Tito Díaz Bonilla se sintió solo entonces que hizo salió adelante de la pelota y lo único que nos generamos fueron grietas después es el winner que labura y terminamos zafando termina siendo penal pero lo interesante es decir el error es de Díaz Bonilla porque se fue afuera sí también en el inicio de la formación el error es circular además como también le decimos circular rápido tenemos que circular rápido porque contra un equipo como Chief que juega y juegan y buscan fases y buscan golpear y jugar golpear y jugar en la cabeza a veces el jugador tiene que circular 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 mirar adelante mirar adelante y la función del 9 es decirle estamos aquí estamos compensados no estamos compensados ¿estamos? ahí llegó un tanqueador fuertísimo de la zona de Perón de los míos y esto es lo que hablábamos el metro que lo empezamos a laburar después de los primeros partidos por un tema de ansiedad ¿cuánto podés perder? de un metro a 30 centímetros en una defensa que esté sólida y no le regalás nada al atacante no le facilitas el trabajo de darle un penal jugar con ventaja vos ya sabés que estás bajo presión doble porque si errás el try y si no tenés 60 metros o sea ya te sometes psicológicamente entonces este metro lo empezamos a cantar como regla que los jugadores dentro de la cancha uno o dos jugadores por defensa estén gritando metro el metro el metro y que en la cabeza de los flacos que están mirando están escaneando hacia adentro con la visión periférica saber que de la formación están un metrilo atrás para no dar nada el laburo el 9 si nos fuimos muy lejos bueno menos 9 acá adentro el 9 para arriba este para arriba 3 metros y acá ya nos vamos a 5 vamos a pasar a otra a ver que pasó y mostramos los drill de entrenamiento técnica previa al tacle pierna exterior adelante hombros delante de las rodillas como un arranque de gimnasio brazos en boxeo guardia señalar y mirar el objetivo adelante y punta de pie este señalar y mirar el objetivo adelante para generar un pequeño sometimiento estando hombro externo esto es todo previo a la situación de tacle hombro externo lo miro estoy lanzado sobre mis puntas de pie manos en posición de boxeo diseñado relojeo pero mirar el objetivo ¿cuál es? ¿qué miramos? tenemos el pecho muchachos porque si miramos las piernas como nos decían como decíamos antes nuestra visión es al piso piernas piso pecho vemos el todo ¿estamos? miren acá el escudito del otro equipo arriba de si tienen ¿cómo se llama? ahí arribita vamos a tener la visión del todo de lo que tenemos adelante y eso nos va a generar un poquitito más afuera estamos bien ya tenemos un chequeo de lo que puede llegar a pasar si estoy mirando las patas y hay un pase por atrás me quedé en las patas ¿estamos? labulemos en eso los entrenadores en estar mirando eso y cuando vamos al tacle la pierna nos mete con el hombro en el tacle mirar atrás del objetivo para ¿qué es mirar atrás del objetivo? cuando entro ya en el tacle tener la cabeza hacia arriba ¿está? no mirar al piso la cabeza hacia arriba no mirar dije mirar arriba mirar el objetivo ¿está? doble piña con el hombro en el ombligo lo dije solo perdón las pinzas cerraran ambos brazos el tacle termina o sea la parte del contacto termina cuando cierro los brazos el tacle no es el contacto mismo del hombro y la pierna es contacto y cierre y la cabeza que me ayuda a generar el desequilibrio ¿estamos? y después lo que hablamos me meto con el tacle contacto cierro empujo y ahí mando la otra pierna la pierna que se mete en el tacle termina su acción de empujar porque lo más lo básico que hacemos es la pierna delante en el momento que entró el contacto la levantamos y ahí perdemos fuerza ahí perdemos la posibilidad de empujar y seguir esa acción de correr ¿para qué la acción de correr? porque empujamos cerramos lo desestabilizamos si caemos nosotros sobre el ombligo del tipo el flaco está de espalda así nosotros estamos arriba nos paramos antes ¿estamos? pero pará cuando hacemos ejercicio del tacle esas palabritas claves son las que tenemos que usar mantengo la cabeza arriba cierro los brazos mantengo la acción de correr no corrijo en no bien buena no sí palabras claves porque en la filita hay 3-4 chicos de cada lado y todos van mirando o generándose lo que hay que hacer repetimos lo que hay que hacer permanentemente bueno y este es el trill que vamos a hacer ahora que en la cancha lo vamos a hacer muy cortitos en 5 minutos vamos a terminar toda esta parte pero los jugadores también miren los están afuera ya tacle para que les quede grabado a los chicos cuando lo hagamos y no tenemos que repetir tanto fíjense que en el momento que va a taclear es Agustín Crevi no le hizo miren los pasos que da antes del colchón uno dos mínimo dos pasos antes de tirar al chico al compañero al colchón así nos aseguramos que están manteniendo la acción de correr usualmente si no decimos nada se van a tirar de bomba directamente pero para que ganemos tiempo ahí vamos con esa corrección bueno lo que sigue una más de este tacle bueno acá este es un laburo de visión periférica coordinación y mantenernos enfrentando estos escudos que se mueven para el costado y este jugador que te da la delante o atrás y tratar de mantener esta línea cuando el medio crowd tira la pelota que este es para ser los ustedes entrenadores por ordenó y no lo vamos a hacer en la cancha amagan el pase o tiran el pase a un tercero que esté acá es el momento de subir ahí están las tres luces que hablamos exacto mantenernos hombros externos mantenernos y el que te genera el lugar es este para tener una referencia claro vos tenés que tener una referencia hacia adelante y hacia atrás y los escuderos entonces vos tenés que ir con los escuderos adelante y con la distancia lo más prolifo posible mucho en pre-temporada más que tendramiento en este momento pero sirve y este es el ejercicio que más nos interesó porque era la unión entre los externos y los que circulan vamos a tratar de que estos tres bugs se unan lo más rápido posible a ellos y esta zona que es la dramática digamos donde entran los forwards y están el tres cuartos esperando es donde más quiebres recibir por lo general por la falta de coordinación o de generar esa cadena que estás buscando ¿estamos? no miren de este lado porque están haciendo el ejercicio del otro lado pero bueno cinco jugadores acá el láser en ese el último de la defensa en ese sigan en ese por favor ¿qué rol tiene? externo excelente mire lo que hace llama 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 y no se mete no se mete no se mete gestual espacios conocer el rol y la función de cada rol y esto ¿qué hacemos? por lo general hacemos un contacto otro movimiento y terminó son dos movimientos el primer golpe y un golpecito más para ver cómo realizamos la circulación de ese primer contacto y le podemos sumar que la bolsa esté parada y estos dos jugadores uno taclea y uno hace la función del interno para que el lanzamiento no sea tan fijo ¿está claro? es a doble silbato primer silbato circulación y ahí está la mania del entrenador o hacerla salir rápido para que el guardián tome algún lugar o para que los jugadores circulen más rápido y ahí le vas si el aburo muy bien el interno lo hace un poquito más lento y que el ataque adapte eso o sea rápido para que los externos tengan la capacidad de aguantar un poquito los internos que van llegando unas milésimas tardes pero bueno generar escenarios ¿está claro? y este que no lo vamos a hacer hoy pero que es bien claro ponemos un rack en amarillo un rack en azul que no se ve del todo un rack en rojo por acá creo que está o en blanco no lo veo porque nadie lo ve lo que hacemos es repartir a los jugadores de defensa de maneras aleatorias que es aleatoria tercera línea forward forward en primeras líneas nadie en este lugar cantamos un rack y todos van a ubicarse en el caso que podamos dejamos los rápidos afuera pero en la velocidad lo que buscamos es inicialmente ponernos todos onside y empezar a abrirnos un poco dos o tres movimientos tocamos el silbato porque se acabó la situación de ataque vamos de vuelta repartir a los jugadores rápidamente tres acá dos allá haciendo forward todos los forward tirados en el piso volvemos a lanzar el juego como va a pasar ahora en un segundo listo ya está no nos gustó más nos tiramos acá tantos otros más abiertos otros más lejos y ahora vamos a pum a esta situación y hacemos una vez un miren los espacios por favor y a qué se dedican los demás entrenadores porque hay uno que se está realizando este que está por acá el que hace este entrenador que está por acá el que hace ataque y defensa correcciones estar mirando el largo otro mirar el corto estamos todos participando activamente el entrenamiento éramos tres estoy convencido que muchos de los que entran divisiones acá son más de tres animarnos a laburar entre todos ¿se acuerdan cuál era el objetivo cuando empezamos? ¿quién se anima a decirlo? yo sé que están cansados las que han sido horas de charla pero rapidito para cerrar esto nada más ¿cuál era el objetivo que nos habíamos propuesto que era ambicioso? conocer el cuento entero de la defensa o toda la circulación todo el circuito que hay para poder encontrar ese efecto o el problema digamos o elogiar lo que estamos haciendo muy bien tanto en el entretiempo como haciendo un diagnóstico de nuestro equipo dígame si el repaso fue bueno si le abrimos la cabeza a algunas cosas y si alguien tiene ganas de aportar algo ¿se hizo ese repaso? ¿sí? ¿quién se anima a decir cuáles son el huevo y la gallina? sobre qué hay pasitos vamos ¿qué cosas hay que tener en cuenta? es lo último o sea el último esfuerzo que les pido pongan ahí en la cancha y miran dedos distraídos en la cara pongan acá toma de paso y el tema que para mí es la clave de deporte la perfección no existe no seamos entrenadores que decimos de la perfección busquemos la sí pero sepamos que hay una posibilidad de equivocarnos y estemos con un compromiso con la que esos errores alguien alguno del equipo lo cunda ¿está vos? muchísimas gracias por la atención